La comunidad de Ubalde mantuvo este miércoles una ceremonia en el recinto ferial de este condado en recuerdo a los 18 niños y dos adultos que murieron en el tiroteo masivo este martes en la escuela primaria Robb, a manos de un joven de 18 años que irrumpió armado en el colegio donde fue abatido por los agentes que acudieron al lugar. Así, en Estados Unidos, país donde hay más de un tiroteo masivo al día, la frase pensamientos y oraciones suele ser el comodín de los líderes conservadores que se niegan a impedir que los rifles de asalto caigan en manos de personas como el atacante Tejano y que se refugian en la religión para no actuar sobre las armas. Sin embargo, esas oraciones han servido para reunir en una vigilia a tantas personas que el martes lloraron en silencio en sus casas y que ahora pueden ofrecer consuelo a quienes quizá no estén preparados para recibirlo. Vestidos con camisetas granate, el color que representa la escuela Robb, familiares y amigos de Alitia Ramírez, fallecido en el tiroteo a los 10 años, se turnan para enseñar a los periodistas sus ilustraciones, mientras el padre consigue apenas articular un adjetivo para describir a su hija. Era una buena artista.